¡Hola a todes! Soy un mono. Estaba escuchando la radio, jajaja, que no, que me avisó un seguidor, jajaja, la radio, jajaja, la intro, jajaja, la intro, jajaja, la intro, jajaja, la intro, jajaja, la radio. Soy un mono. Bueno, el caso es que la gran periodista Julia Otero estaba entrevistando en su programa de radio a María Salmerón, una mujer condenada cuatro veces por incumplir el régimen de visitas, que ha sido indultada varias veces, pero que parece que finalmente tendrá que entrar en prisión. El caso me parece interesante porque tiene algunos paralelismos con otro muy conocido y muy mediático del que hablaré más adelante. Antes de nada, deciros que os dejo en la descripción del vídeo todas las fuentes que he utilizado. Básicamente, la pareja se casó en 1999 y se separó en el año 2000. En ese tiempo tuvieron a su hija. A partir de ahí, cada uno tiene su versión, y además son totalmente opuestas, empezando por quién se quiso separar de los dos. Evidentemente, alguien miente. Según cuenta Antonio, su ex marido, ella le interpuso más de 20 denuncias, de las que solamente una prosperó. Lo condenaron por un delito de malos tratos psicológicos, consistentes en insultos y comentarios de menosprecio hacia la capacidad de ella. La condena se basó en el testimonio de María y de técnicos del Instituto Andaluz de la Mujer, y fue de 21 meses de prisión, condena que no tuvo que cumplir al no tener antecedentes y ser menos de dos años. Por su parte, ella incumplió el régimen de visitas en varias ocasiones, lo que le supuso varias condenas, de las que fue indultada sucesivamente hasta esta última, en la que dicen que debe entrar en prisión por imperativo legal. Las de siempre protestan porque él no cumplió su condena, pero en cambio a ella quieren hacérsela cumplir. Claro, es que la primera vez que se recibe una condena, si es inferior a dos años y no hay antecedentes, no se entra en prisión, pero si reincides ya sí. A pesar de ello, los indultos han retrasado mucho esta entrada en prisión, que todavía no está claro que se produzca. Cabe señalar la motivación de los indultos. Es llamativa también la forma en la que tratan los medios el caso. Por ejemplo, en Los País nos hablan de un viacrucis judicial que ya dura 21 años, impulsado por su ex marido, que empezó a denunciarla cada vez que incumplía el régimen de visitas. ¡Ostras, que la denunciaba cada vez que incumplía el régimen de visitas! ¡Es intolerable! Un punto interesante a tener en cuenta es que Antonio tuvo un matrimonio previo que duró 16 años, que terminó sin problemas, y del que tiene un hijo que lo apoya. Y tuvo otra pareja después, con la que lleva más de 11 años y con la que tampoco ha tenido problemas. Por otro lado, la hija, de 21 años, ha concedido alguna entrevista, y me han llamado la atención un par de cosas. Por un lado, el único ejemplo de violencia por parte de su padre que señala es el siguiente, que ocurrió cuando ella tenía 9 años y tuvo que irse a vivir con él porque una jueza cambió las condiciones de la custodia. Básicamente, vivían con la nueva pareja de su padre y dos hijos de esta, un chico y una chica, 8 años mayores que la niña, en un piso de 3 habitaciones. A ella le tocaba dormir con la chica en una cama de 90. Cuando le pidió a su padre dormir en el sofá porque le dolía la espalda, el padre la cogió del brazo y la quitó de allí. Él no quería que les dijese a las trabajadoras sociales que dormían en un sofá, y ella la achaca a que era para no quedar mal, para aparentar. Pero vamos a ver, que este hombre había tardado 9 años en conseguir la custodia, con innumerables denuncias de por medio. Me parece normal que no quisiera dar ni el más mínimo motivo para que se la quitasen de nuevo. En cualquier caso, me parece llamativo que cuando relatas un acontecimiento violento por parte de tu padre, el que te venga a la cabeza sea ese. La otra cosa que me llama la atención es que dice que su padre la ha denunciado para retirarle la pensión de alimentos. Resulta que ella, a los 15 años, pidió dejar de tener visitas con el padre. No se ven ni tienen trato desde hace 6 años, pero si el padre reclama la extinción de la pensión, es para fastidiar. En fin, volvemos a la entrevista de Otero, que aprovecha cada ocasión que tiene para llamar maltratador a Antonio, porque efectivamente está condenado por maltrato. Pero yo la veo disfrutona, como que se le llena la boca con la palabra, que no tiene que limitarse con lo de presunto. Ex marido maltratador, el maltratador convicto y condenado maltratador. Que le condenan, o sea, es convicto, maltratador, convicto. Él fue condenado a 21 meses de cárcel por maltrato, o sea, que es un convicto, es un delincuente. A un padre maltratador, que un hombre maltratador, un padre maltratador, pese a ser un maltratador, ¿no? Un delincuente. Claro, para ella esa condena de maltrato ya da veracidad a todo lo que diga María, y como verdad absoluta se lo toma. Además, su hija refuerza ese relato. Luego, para ella no hay duda de que es cierto. Oír lo que cuenta Miriam, que es la niña, a fin de cuentas, es lo que resulta muy esclarecedor, ¿no? De la situación que vivió. Y ojo, que yo no juzgo quién dice la verdad o no. Solamente señalo puntos del relato que me parecen llamativos. Lo que no trago es la hipocresía, y aquí llegamos al caso famoso con el que veo paralelismos. Porque en este caso, que la hija no quiera saber nada del padre es prueba inequívoca de que el padre es un maltratador. Pero en el caso de Rocío, que la hija no quiera saber nada de la madre, también es prueba inequívoca de que el padre es un maltratador. Y no, vamos a ver, si en el caso de Rocío el testimonio de la hija no te vale porque consideras que a sus 25 años está manipulada por el padre y no tiene personalidad ni capacidad mental propia para ver la realidad, lo que no puedes hacer es decir que la hija de María ya es una adulta de 21 años y todo lo que opina lo hace sin influencia alguna. Ya sé que Irene niega que las mujeres podemos manipular a nuestros hijos e hijas en contra de los padres. Pero todos sabemos que no es cierto. Ambos progenitores pueden hacerlo. Entonces, si la hija de un matrimonio que ha pasado por una ruptura tan traumática te parece merecedora de credibilidad, te lo deberían parecer todas, y no solo las que opinan lo que cuadra con tu discurso. Y al contrario, si una no te parece creíble porque ha podido ser manipulada, debes contemplar esa posibilidad también en la otra. Hay otros paralelismos, como que en ambos casos uno de los integrantes de la pareja ha estado hablando públicamente durante años de su espareja y mientras el otro ha permanecido en silencio, pero mientras a una se le pidió perdón por no haberla escuchado y se le dio total credibilidad a su relato, no ha ocurrido lo mismo con el otro, del que hay una entrevista en 2016 en El Mundo, pero no se investiga si lo que comenta es cierto. Para terminar, me quedo con la reflexión de Julia. Esta es una de esas historias que no entiendo. No sé si ustedes la entienden, yo no la entiendo. Y cuando algo no lo entiendo, cuando algo que viene del gremio de la justicia, del sector de la justicia, no es comprensible humanamente para otra persona, es que algo no va bien, algo grave está fallando. Es posible, Julia, que si nos parece que la justicia actúa de forma incomprensible, sea porque nos estamos quedando solamente con el relato de una parte, que evidentemente cuenta su versión, y no nos encaja con las resoluciones judiciales. Igual escuchando a las dos partes y leyendo las sentencias más allá del veredicto, entendemos un poco mejor lo que ha pasado. Yo no lo voy a hacer, pero es que yo no soy periodista, Julia, yo... ¡Soy un mono! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! ¡La campanilla, la campanilla! ¡Y suscribíos, no seáis cabrones! ¡Gracias!